Hola a todos y bienvenidos a un épico super informativo vídeo en donde estaremos diciendo los detalles para que se puedan estar al tanto obviamente se tienen que suscribir a Pater que sería The Generation y Immortal 117 los links los voy a dejar en la descripción tienen que seguir ahora nosotros tres para estar al tanto vamos a estar haciendo un torneo que durará dos semanas en batalla de alianzas varones y mujeres como saben que han cambiado ahora no es solamente una semana estaremos 15 días unidos a una alianza y bueno competiremos y también será para ver quién sale el ganador y bueno será aquí ustedes lo que tienen que hacer es apoyar los vídeos que estaremos subiendo y bueno suscribirse obviamente y también compartir like todo eso los que saben que hacemos esto ayuda de eso muchísimo y en agradecimiento a todo eso a los suscriptores que ya son fieles que están hace años yo estoy hace tres años ya estaré regalando un pack de GNX o un pack de biometrías según lo que quiera el suscriptor fiel estaré haciendo un sorteo entre eso las personas que habrían comentado más los últimos vídeos si vienes a comentar un vídeo y sé que no eres suscriptor fiel que más que nada son para los suscriptores que ya hace tiempo están por ejemplo te nombrarían AXUX a John Wick a Tupac Noel que hace bastante estaba comentando por ejemplo serían tres de esas personas que siempre están comentando y ahí me salieron los nombres porque todo el tiempo estoy viendo esos comentarios pero estaré haciendo entre 20 personas como lo va a hacer Pater así en directo el tema de mío es que no tengo en una cámara para poder grabar poniendo los nombres de los papelitos y que vean que están ahí todos pero bueno haré un vídeo no en directo pero verán que no es un vídeo sin corte donde grabaré el sorteo de esos 10 personas son 3700 suscriptores que yo tengo y no pondría los 3700 vídeos porque porque si bien están suscritos no todos comentan y apoyen los vídeos hay más de 2000 creo yo personas que que no ven los vídeos que han quedado suscriptores por decirlo así fantasmas de marvel avengers alliance y es más si yo le digo ahora que se suscriban no se suscribirían porque están ahí activos el tema es que se suscriban a los canales de de generation y de inmortal 117 que estarán en la descripción que sigan que sigan nos sigan nosotros tres en las redes sociales también para estar al tanto y si vemos que este este sorteo este torneo tiene mucha visita y trae nuevas personas hay mucho apoyo de parte de ustedes estaremos haciendo un segundo sorteo o un sorteo de cada mes la forma sería diferente tal vez hacer otra forma buscar también aquellos que están viendo el vídeo que suban marvel future fight youtube que suban marvel future fight y que tengan por lo menos para regalar un pack de biometrías o después no sé si haremos un alijo de stark o alguna cosa que se unan a este reto para que seamos más y bueno que se que se ve compacte que según esta comodidad que no sea tan separada porque siempre es así no yo no tengo por la primera vez que tengo un contacto con alguien después de dos años que subo en marvel future fight con pater y con inmortal de ahí que estamos en un grupo de whatsapp estamos chateando los tres y nos hemos hecho estamos en camino a hacernos amigos nos digo que somos amigos pero estamos conociendo los invito a un vídeo cortito a que se unan a este torneo que apoyen con sus súper comentarios like compartan que haga mirar este vídeo el de pater que también estaré como dije recién poniendo el enlace de su canal de youtube en la descripción y bueno no queda más no queda más que decir solamente eso estaremos haciendo un tipo gran hermano entrando a la alianza que pater propuso en su vídeo de ayer así que bueno los espero y suscríbanse a nuestros tres canales chau chau leyitos pater maníacos y bueno no sé cómo le dice el mortal ya le vamos a preguntar cómo le dice inmortal a sus suscriptores así que nos vemos chau 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 chau